Hola, mi nombre es Charon MacLelan y esto es El Camino de Charon. Iniciamos la aventura en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, desde el Parque de la Marimpa. ¡Vamos, acompáñenme! Hoy me tocó amanecer en el aeropuerto de Ciudad de México. Aquí vamos a hacer el transbordo para tomar otro avioncito para ir a Tuxtla Gutiérrez. Así que en la siguiente toma nos vemos en Tuxtla. Bueno chicos, vamos llegando a Tuxtla Gutiérrez. Este que ven ahí donde está mi heredillo es el aeropuerto. Se vienen caminando, van a encontrar la parada de taxis. Estos taxis te cobran más o menos alrededor de $350 pesos para bajarte al centro. Pero ya saben que a mí me gusta ahorrar y andar de pobretona. Y me voy caminando alrededor de 800 metros, un kilómetro más o menos. Y vamos a tomar el transporte público. Miren chicos, para llegar a Tuxtla nos vamos a ir en este... ¿Qué es? ¿Mototaxi? Una mototaxi. Una mototaxi, muchachones. Nos van a llevar a la colonia más cercana y de ahí transbordaremos para Tuxtla. Hola chicos, pues ya llegamos después de un largo viaje a Tuxtla. Y ahorita nos vamos a disponer a comer. Yo me hospedé aquí en el centro. Al ratito les hago el room tour. No crean que no se los pueda. Es algo muy económico, pero muy, muy bueno por la ubicación. Estoy en el Meritito Centro. Qué bonito. Todo ya no me aplantes. Chicuelos, ya andamos en el área del centro. Vamos a buscar unas gorditas que son las famosas aquí. Andamos caminando en el Centruqui. La neta, muy colorido. Muchas frutas, mucho así. Qué rico, qué rico la neta. Y ahorita vamos a buscar las gorditas porque obviamente que llegando pues uno tiene que comer. ¿Verdad? Que comer. Y me dijeron, no, esas gorditas de Don Rafa, así se llama. Son como las que más famosas son aquí. Eh, las hemos encontrado. Las hemos encontrado. Vamos llegando al lugar donde vamos a ir a comer. A estas gorditas. Hay varias sucursales. Aquí es. Hay gorditas y barbacoa. Vamos a ver qué tal. Ya entramos aquí a gorditas Don Rafa. Y pues vamos a ver qué tal está todo. Ahí les va el menú, chicos. La neta, la neta. No sé, todavía no me lo han traído. Pero pinta que va a estar bien pinche y delicioso. No sé qué rollo. Pues vamos a probar el agua primero. Porque fue lo primerito que yo. No, eso está bueno. Sí sabe a agüita casera. Miren nada más, chicos. Yo me pedí un consomé de barbacoa de borrego y una gordita de cuerito. Así que no sé ni qué morder primero. Pero voy a probar así el natural. La barbacoa. Porque yo soy bien amante de la barbacoa de borrego. Así que... Es que miren nada más el tamaño de la gordita. O sea, vean mis manos. Es una cosota colosal. Pues bueno, chicos. Acabamos de comer aquí en Gorditas. Don Rafa y barbacoa. El profe, la neta, bien rico. Es la primer parada aquí. Y ahorita vamos al Parque de la Marimba. Muy rico todo. La atención también muy buena. Muy rápido el servicio. Los muchachos muy amables. Muy atentos. Me gustó. Chicos, vamos llegando al Parque de la Marimba. Miren, babes. Este es el Parque de la Marimba. Generalmente hay en vivo marimbas en la noche. Así vienen a bailar. Pero ahorita, pues por pandemia, pues no hay en vivo. Pero de todos modos, la gente viene a dar la vuelta. Y cosas por el estilo. Y ahorita, pues lo que veo es que aquí la cura es venir. Hay muchos como baresitos y cafés alrededor. Y pues vamos a dar la vuelta a ver qué tal está. Y pues aquí están las letras. Las famosas letras. Ahorita nos vamos a tomar unas botonas bien perruquís. Sí, chicos, pues estaba el museo cerrado. Ni malo. Oh, pozol. Qué onda, raza. Venimos por Pozol. Antiguamente aquí regularmente estaban todos tocando la marimba. Y todos bailando y todo muy padre. Pero coronavirus vino a regarla. Pero de todos modos se ve muy, muy bonito este lugar. Con mucha vida. Ven, chicos. Está bien bonito. Chicos, no manchen. Está bien bonito. Está bien bonito el kiosco. Y al parecer ya va a empezar el pachangón. Chicos, pues ya llegó la hora. Vamos a buscar el pozol. Ahorita vimos que había aquí en el parque. Y pues vamos a probarlo a ver qué tal. Miren, chicos. Paramos aquí mismo. Está dentro del parque. Por si quieren consumirles para que coman aquí. Nosotros acabamos de comer, pero venimos a probar pozol. Porque donde comimos no había pozol. Así que chéquenle. Estás viendo todo. Y el kiosco y todo bien bonito. Miren, chicas. Ya llegó el pozol. Pero si ven una jicarita y toda la cosa. Lo voy a probar. Procedo a probar el pozol. Ah, está viendo mi copia el tuyo. Sí. No, si, pues pruebo. Es chocolate. Es súper tan fresco. Está... Miam, 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 miam. Mío. Mío. Poso. Mío. 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 Bueno, chicos, llegamos a la zona donde está la Catedral Metropolitana de San Marcos. Pues como ven, también ahí vendí mi garnachita. Y ahorita vamos a ver el edificio. Ya se la saben. Es un ex convento. Data de 1965. Finaliza su construcción. Su construcción empieza alrededor de 1560. Entonces, pues sí se llevaron un buen. Y fue declarado diócesis de Tuxtla por el Papa VI, si no me equivoco. Pablo VI o algo así. No soy muy religiosa, pero pues trato de investigarles lo que puedo para cuando vengo. Entonces, primer día en Tuxtla. Check-in enamorada. Bueno, chicos, pues ya después de conocer la Catedral, vamos a cruzar aquí al parquecito a ver qué tal. Se escucha que hay animación. Y luego vamos a ver. Miren. Aquí hay de todo. Que si sus celotitos, que si sus raspaditos. Señores, vamos a iniciar la tercera llamada. Oye, como el público. ¡Aplauden! Señores, tercera llamada. Que se oiga fuerte. ¡El aplauso, Dios mío! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!